De hecho, Eduardo, estamos en plena época de avistamiento de estos cetáceos, especialmente de las ballenas y los delfines, quienes para esta época del año, especialmente de junio hasta octubre, suelen trasladarse y pasar por nuestras aguas cálidas del Pacífico Panameño, principalmente para reproducirse. Usted la puede ir a ver al Golfo de Montijo, al área del Parque Nacional de Coiba, también en Pedasí, en el Refugio de Vida Silvestre de Isla Iguana, también en el Refugio de Vida Silvestre de Pablo Arturo Barrios y en el área del Archipiélago de Las Perlas y, por supuesto, aquí en la Bahía de Panamá. Especialistas de Marviva nos explican esta actividad. Estas ballenas vienen desde el hemisferio norte y vienen también del hemisferio sur y es la migración más larga que se ha identificado para mamíferos. Han estado por lo menos unos 10 mil kilómetros. Entonces, lo importante es que convergen en Panamá por sus aguas cálidas y vienen por temas de reproducción, temas de crianza. Y es muy importante entonces que nosotros, como panameños responsables, sepamos a hacer un avistamiento de esas especies. Últimamente se han visto muchos videos donde estas especies se ven acosadas por las embarcaciones. Precisamente el año pasado, en octubre, el Ministerio de Ambiente emitió una norma para el control del avistamiento de cetáceos en nuestro país. Por ejemplo, se señala que para observar las ballenas no debe durar más de 30 minutos. Y si estas ballenas están con sus crías, no debe durar más de 15 minutos. Existen algunas prohibiciones en esta normativa, como es el caso de nadar con las ballenas. Eso está totalmente prohibido. Utilizar también kayaks o embarcaciones que impidan la libre movilización de ellas. Esta normativa establece distancias. Para el caso de los delfines, estamos hablando de que la distancia debe ser de al menos unos 100 metros. Y para el caso de las ballenas, 250 metros. Esta misma norma establece el procedimiento para las certificaciones de los guías especializados en avistamiento y también los procedimientos para las filmaciones o fotografías de estos animales. También hay multas de mil balboas por acercamiento a menos de 250 metros y hasta 5 mil balboas por el acercamiento a menos de 50 metros. Les informó Kaira Saldaña, TVN Noticias.